Referente a una posible fuga y tal, no tiene sentido, no tiene sentido porque además tenemos un hecho constatado y es que él entra en el puerto, si él hubiera preparado una fuga no hubiera entrado de nuevo en el puerto arriesgándose a que lo encontraran, a encontrarse a Beatriz, a encontrarse a su novia, a encontrarse a su padre, por lo tanto queda descartado. Y también yo particularmente descarto el tema de intentar asesinar a la madre, a él se le complica la situación en su casa, algo le entretiene demasiado, porque lo que hace mandando este audio de Olivia a su madre, Para que vaya a su casa. Sí, pero es que no es un tema trascendente, recoger los cuadros no era importante, lo hace dentro de todo su fin maquiavélico horroroso de querer mandarle el último recuerdo de Olivia, y eso es triste. Hasta llega a este punto su maldad, de que dice, te voy a mandar el último mensaje de tu hija. Lógicamente le dice a las nueve porque él cuenta que a esa hora ya habría salido hacía rato. Afortunadamente, porque si Beatriz se hubiera adelantado cinco minutos, lo hubiera encontrado con las niñas en el maretero, y ahí sí que posiblemente hubiera terminado con la vida de Beatriz. Pero ese no era el objetivo. El objetivo nunca fue terminar con su vida, sino que sufriera el resto de su vida buscando a sus hijas vivas, porque eran todas las pistas que él dejó. Y bueno, pues estamos viviendo los momentos en que no sabemos, hasta este momento no sabemos si va a seguir el buque o no va a seguir, no tenemos ninguna confirmación. Sabemos que se está, por parte de las administraciones, intentando que se prorrogue esa búsqueda. Nosotros agradeceríamos, pero también tenemos que entender que lo que pedimos es que se busque hasta lo razonablemente que se tenga que buscar. Desgraciadamente, muchas veces nos toca decirle a una familia, hemos buscado ya cinco veces en el mismo sitio, no hay nada, no podemos seguir buscando, porque no hay nada. Nosotros pedimos que se haga hasta que llegue este punto. Para nosotros, y digo nosotros porque creo que hablo en nombre de Beatriz, los sentimientos que tenemos, haber encontrado, haber encontrado a Olivia ha sido un milagro, que nos ha permitido saber la verdad, nos ha permitido poner un punto final a esa expectativa, a esa esperanza que teníamos. Pero también estoy seguro que haber encontrado a Olivia es haber encontrado a las dos. No va a ser un gran drama si no encontramos a Ana, porque estando Olivia está su hermana. Ya, de alguna manera... Y lo que podamos hacer con Olivia va a estar representada su hermana. Tiene una oportunidad de hacer un duelo y de hacer una despedida, aunque yo entiendo lo difícil que esto es. Otra cuestión, perdón, es el caso de este individuo, este asesino. Si no encontramos el cuerpo, el círculo no se va a cerrar. Y ese es el gran problema. Ese sí es un gran lastre. Porque igual que tenemos la paz de que Ana está con Olivia y van a estar juntas, el tema de este sujeto, aunque estamos seguros todos de que se suicidó, si no está su cuerpo, vamos a dejar la especulación en el aire y eso sí puede pasar factura a Beatriz y a todos los que estamos enfrentando. Eso lo entendemos perfectamente, que es importantísimo para ella. Para ella. Y eso es lo más importante que hay ahora mismo, que es Beatriz. ¡Gracias!